Ya está con nosotros aquí Juan Manuel Cataño, ya lo conocemos todos, él ha estado con nosotros anteriormente y es un especialista en estudios de mercado. Muchas gracias por estar este domingo otra vez con nosotros Juan Manuel. No James, muchísimas gracias nuevamente por la invitación y bueno ya voy a ser como activo fijo de tu programa y nos vamos a ver cada mes, por mi encantado. Muchísimas gracias. Excelente, todavía nos falta Tulum y bueno hay mucho de qué hablar. Mucha información. Hay mucho de qué hablar y pues qué mejor, no? Porque la realidad es que como siempre lo dijimos, el estudio de mercado es importante para tomar decisiones y como recuerdan, la vez pasada hablábamos de Cancún. Ahora vamos a ser muy específicos con Playa del Carmen. De hecho, vamos a recibir más al rato. Vienen dos participantes de Ampi Playa del Carmen. Ok, entonces va a empatar muy bien en el programa. Por qué no? Pues te dejo el micrófono. No, buenísimo. Pues mira, Playa del Carmen es un mercado que presenta una dinámica muy diferente a lo que es Cancún y a lo que es Tulum, principalmente por las etapas de vida que son quienes están comprando propiedades en la zona. A diferencia de Cancún y de Tulum, Playa del Carmen es un segmento un tanto más familia, pero más extranjeros que nacionales. Ok. De todas las ventas que se han realizado en Playa del Carmen, te puedo decir aproximadamente que él, mira, aquí traigo unos datos, el 68 por ciento son extranjeros y el 32 por ciento son nacionales. Ah, no, pues ahí está otra 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 razón por la cual hacer un estudio de mercado. Pero fíjate, a julio del 2019 hay un total de 358 proyectos. ¿A qué le llamo proyectos? A desarrollos. Llámase de vivienda horizontal o vivienda vertical. Hay 358 proyectos de vivienda nueva. Wow, es muchísimo. Eso es a nivel Cancún, Playa, Tulum, etc. Pero de esos 358 proyectos, el 39 por ciento está en Playa del Carmen. Es decir, 140 proyectos de vivienda nueva en Playa del Carmen. Es más o menos lo que tiene Cancún, ¿no? Debe tener como 170. Cancún tiene más o menos como 175 aproximadamente, bien que te acuerdas, pero sí, correcto. Es muchísimo. Es muchísimo. O sea, esto equivale, pero eso es en cantidad de proyectos. Pero si lo vemos en cantidad de unidades de vivienda, Cancún, Playa del Carmen, Puerto Morelos, Tulum e Isla Mujeres tienen un total de 54 mil 202 unidades de vivienda nueva. Que se están vendiendo. Ok, ya es vivienda terminada. Terminada. En todos los segmentos. Pero el dato interesante es que de esos 54 mil, 24 mil 930 proyectos están en Playa del Carmen. Es decir, en cuanto a unidades de vivienda, el 46 por ciento se oferta en Playa del Carmen. Y el 54 por ciento, Cancún, Tulum, Isla Mujeres y Puerto Morelos. No, pues bueno, ahora sí me dejaste con la boca abierta. No pensé que fuera a ser tan agresivo allá. La verdad es que está tremendo, está tremendo. Y a ver, sí, sí. Y de todas estas unidades te puedo decir que el 35 por ciento corresponde a vivienda social, el 15 por ciento vivienda económica, 15 por ciento vivienda media, 20 por ciento vivienda residencial y 15 por ciento vivienda residencial plus y high end. Esto es, el 50 por ciento corresponde a vivienda social y económica, donde curiosamente el 56 por ciento de la adquisición de vivienda ha sido a través del Infonavit. Del Infonavit, sí. Bueno, el Infonavit es manda, ¿no? Tuvimos la semana pasada a Iracema Peña, especialista en temas de interés social y del Infonavit. Nos habló ampliamente de esto y vamos a estar hablando también ampliamente del interés social en próximos programas. Pero bueno, pues estas son son datos duros, son datos duros, datos frescos, porque esto es a julio del 2019 y Playa del Carmen está teniendo un boom muy fuerte y en inversión está tremendo, porque además está invirtiendo en desarrollar vivienda vertical, vivienda horizontal, lotes, incluso hasta bodegas industriales. No tenemos un parque industrial en Playa del Carmen. Es correcto. Hay una fuerte necesidad de una zona industrial. Inversionistas, ahí está, hay una fuerte demanda por parques industriales, muy bien. Y para que te des una idea, al primer trimestre de 2019 se invirtieron en Playa del Carmen únicamente, en el segmento inmobiliario, 240 millones de dólares. No, pues si estás hablando de una cantidad brutal, no estamos hablando por 20, son 550 mil millones de pesos. Sí, está brutal, está brutal, está brutal la inversión. Y se están desarrollando muchos, Playa del Carmen se divide en dos, en tres zonas. Hacia la zona que es de donde está Mayacobá rumbo acá a Cancún, se le llama la zona diamante de Playa del Carmen, donde se están desarrollando muchos productos high-end. De la zona de Playa Car rumbo a Tulum, en esa salida, se le llama la nueva Playa del Carmen. Y de la carretera federal hacia adentro, no hacia el mar, sino hacia el otro lado, es toda la vivienda económica y social. Son los tres grandes segmentos que existen en Playa del Carmen. Entonces, pero ¿sabes qué es lo más curioso de todo esto? De toda la oferta que existe en Playa del Carmen, el 65% es vivienda vertical. Vertical, sí. Departamento. Y el 35% son casas viviendas horizontales. Horizontal, sí. Yo veo como, tengo una oficina allá en Playa del Carmen y veo como la parte que se le conoce como elegido, que es decir, de la carretera hacia, digamos, la zona de Chichen Itzá, ¿no? Claro. Este, es, es básicamente horizontal, ¿no? Tiene sus espacios verticales, pero es básicamente horizontal. Pero no muchos, son los dirigidos a vivienda media y económica. Pero lo demás es totalmente horizontal. Claro, el metro cuadrado de terreno allá es caro y el metro cuadrado construido, pues yo creo que debe ser el más caro de la zona. Debe ser, está muy alto, está muy alto. No traigo aquí el dato, pero sí está muy alto. Además, los precios son en dólares. Sí, yo he visto ventas, no crean que de high-end, sino departamentos de 90 metros cuadrados que tienen, pues un bonito roof y demás, este, en dos pisos. Los acabados son muy bonitos y la realidad es que también el diseño es lo que hace también mucho la diferencia y las amenidades. Pero he visto precios, pues ahí rondan sobre los 6 mil dólares el metro, entre 5 y 6 mil dólares. Es un metro cuadrado que no es poca cosa, son 120 mil pesos por metro cuadrado. Con 3 metros cuadrados te compras una casa. Completamente, completamente. Ahora, también fíjate que pasó un fenómeno muy interesante. Durante muchos años estuvo abandonado un poquito el segmento residencial en vivienda horizontal, en casas. ¿Qué quería decir esto? Es cierto que los inversionistas y el desarrollo se empezó a enfocar hacia vivienda vertical, residencial, residencial plus, pero no en casas. Ya. Entonces los inversionistas se dieron cuenta de esta situación y empezaron a desarrollar vivienda horizontal atrás de donde está el centro magno. Ya. Hacia esa zona. Por Riscaret, por esa zona, ¿no? Por eso se le llama la nueva playa del Carmen, porque está enfocado a vivienda residencial y vivienda media, ¿no? Ya. Tanto para los locales, porque había gente que quería comprar, pero no le alcanzaba para un residencial y tampoco se quería ir a un segmento económico. Entonces estuvieron muy abandonados, pero ahorita ya se está detonando muy fuerte. ¿Sabes más o menos como cuántos departamentos existen a la venta? No. En playa del Carmen. Dame el dato, pues ahí lo debes tener. Mil ciento ochenta y cinco. Mil ciento ochenta y cinco departamentos. De los cuales el 67 por ciento está vendido. Y el 33 por ciento está disponible. Pues es una oportunidad de negocio contra todos los pronósticos que dicen. Yo tuve oportunidad de platicar con el director de desarrollo urbano y me estaba dando cuenta de cuántas personas estaban metiendo solicitudes para seguir construyendo en playa del Carmen, lo cual va a llevar consigo una detonación clara económica, más los cuatrocientos y tantos millones que le van a meter del gobierno federal, más el Tren Maya, más. Sí, no, 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 el crecimiento va a continuar. Sigue siendo un crecimiento de años eso. Y fíjate que otro dato muy interesante que lo mencionamos en, me parece que en el programa anterior, es que te acuerdas que en Cancún hablábamos que hay un mercado sano porque hay un inventario aproximadamente del treinta y siete punto cinco por ciento con respecto a las unidades disponibles. Así es. En playa del Carmen el inventario es del treinta y tres por ciento. Eso quiere decir que se está vendiendo más. Se está vendiendo y también se está ofertando. Totalmente y que es un mercado sano. El mercado todavía sigue en crecimiento. Todavía ni siquiera se estabiliza como para pensar que en algunos años entre en declive. Entonces está, está tremendo, ¿no? Pues está muy interesante. Y en términos de absorción, es decir, cuántas unidades se venden al mes, te puedo decir que aproximadamente de del segmento residencial, el promedio está en dos punto seis unidades de departamentos. Es altísimo. Es el doble de Cancún. Es el doble de Cancún. Y residencial plus y high end es dos punto uno. Pero si nos bajamos de segmento al segmento medio, son aproximadamente siete unidades mensuales. Y si nos vamos al segmento económico, entre ocho punto tres y nueve unidades en promedio al mes. Esto a mí me invita a pensar que digo es mucha absorción, comparativamente contra lo que hemos visto en Cancún. Es una absorción muy grande. Este datos muy interesantes, muy, muy interesantes Juan Manuel. ¿Qué te puedo decir en resumen? Que Playa del Carmen está creciendo, va a seguir creciendo, se va a seguir invirtiendo. Porque siguen habiendo desarrollos y siguen habiendo ventas. Claro. Entonces es un mercado muy sano, es un mercado muy fortalecido. Independientemente del sargazo y todas estas cosas que nos afecta a toda la Riviera, siguen creciendo, siguen crecimiento, siguen crecimiento y pues ahí está. Ahí están las 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 los comentarios del experto que nos va a hablar de Tulum en una semana o dos. Una inmobiliaria.